Abelino Méndez, jefe delegacional de Xochimilco, dio a conocer que utilizará todos los medios legales a su alcance para detener 5 megaproyectos comerciales, a los que calificó como un intento de ecocidio que atenta contra esta demarcación. Al comparecer ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aclaró que se trata de un asunto de responsabilidad social y política respecto a un entorno protegido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. A su juicio, las instancias responsables del gobierno local no están contribuyendo a la protección de esta área lacustre y cultural al dar los permisos a las desarrolladoras urbanas que pretenden realizar un ecocidio en Xochimilco. Detalló que entre los proyectos suspendidos se encuentra el Chedragui de Tullegualco, dos plazas comerciales, una de Sams y Walmart en Santiago Tepacatlalpan y otra en División del Norte donde se pretendía construir un estacionamiento subterráneo. Reporta para Capital Media, Fernando Cuevas. Gracias. 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 Gracias.